Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando qué autoridad moral tienen? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos, formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas, ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México, eso se terminó ya.